58 años del ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trubillo. El 30 de mayo de 1961, fecha en que fue ajusticiado el dictador Rafael Leonidas Trubillo Molina, con lo que se puso fin a 30 años de silencio, miedo e incontables muertes y torturas a los opositores de ese régimen. En el kilómetro 9 de la carretera de Santo Domingo a San Cristóbal, el auto en el que viajaba Trubillo fue ametrallado en una emboscada urdida por Modesto Díaz, Salvador Estrella Sádala, Antonio de la Maza, Antonio García Guerrero, Manuel Tunti Cáceres Michel, Juan Tomás Díaz, Roberto Pastoriza, Luis Amiá Matío, Antonio Invert Barrera, Pedro Livio Sedeño y Huáscar Tejeda. El vehículo recibió más de 60 impactos de bala de diversos calibres, de los cuales 7 impactaron el cuerpo del dictador causándole la muerte. Su chofer, Zacaría de la Cruz, recibió varios impactos, pero no perdió la vida en ese momento, aunque fue dado por muerto por los ajusticiadores. Tony Raful Tejada, nació un 28 de abril de 1951 en Santo Domingo. Es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, instituto donde impartió cátedras durante varios años en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Además, tiene un doctorado en Derecho de la misma universidad. Inició su carrera literaria bajo la orientación del Movimiento Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del grupo denominado Poetas de Postguerra, surgido a raíz de la Revolución de Abril de 1965. Ha dictado conferencias sobre arte, literatura y política en el país y en el extranjero. Desde muy joven, ingresó al Partido Revolucionario Dominicano, PRD, organización política donde tuvo a cargo la conducción del programa radial Tribuna Democrática y, posteriormente, la presidencia de dicho partido. Ha sido diputado al Congreso Nacional por Santo Domingo en tres ocasiones. Se le considera como uno de los más encumbrados exponentes de la literatura dominicana actual, cubriendo sus obras los géneros de poesía, ensayo e historia. El 26 de enero del 2014 recibió el Premio Nacional de Literatura 2014, principal galardón literario de la República Dominicana, otorgado por el Ministerio de Cultura y la Fundación Corripio. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Cómo se siente? Mi saludo. Gracias, gracias. Un placer verte de nuevo. Gracias, gracias por darnos este apoyo y esta oportunidad. Siempre, siempre como contribución histórica, sí, al programa y a lo que se debata en el programa. Bueno, realmente a nuestras vidas. Sí, señor. A nuestra real historia. Sí, señor. En sentido general. Sí, señor. Hoy, 30 de mayo, 58 años de la desaparición física de Trujillo, ¿verdad? Así fue. El sátrapa, dictador. 30 de mayo de 1961. ¿Qué nosotros podemos decir de la sociedad del año 1961 a esta sociedad de hoy en día, 2019? Bueno, se han producido cambios sustanciales. O sea, cambios en el orden político, en el orden económico, en el orden social. Esos cambios, evidentemente, se produjeron o se han materializado a través del proceso de transformación que experimentó la sociedad dominicana después de 30 años de férrea dictadura. De una dictadura unipersonal. O sea, el poder de Trujillo era absoluto en la sociedad dominicana. Gravitaba sobre todas las esferas del comportamiento humano. No solamente a nivel del Estado, sino a nivel incluso de las familias, de los grupos sociales, de las religiones, de todos los sectores que confluían en la sociedad dominicana. Durante la era de Trujillo, el país experimentó determinado nivel de organización social a nivel del Estado. Porque veníamos de la intervención militar norteamericana de 1916 a 1924, que ocupó el país como consecuencia de la lucha, de la montonera, de los enfrentamientos. Y además, que fue una intervención que se pretendió justificar sobre la base del endeudamiento externo. O sea, de las deudas que tenía el país con bancos norteamericanos y con bancos internacionales. Y esa deuda fue el motivo, el pretexto, para ocupar la República Dominicana. Del 24 al 30, en un periodo intermedio de transición, en la que Trujillo acentúa, digamos, su hegemonía de carácter político-militar. Era jefe del ejército. Y a través de esa jefatura, Trujillo logra alcanzar el poder en el 1930. O sea, seis años después de la retirada de las tropas norteamericanas de la República Dominicana. Trujillo sirvió a las tropas norteamericanas en el país. Los norteamericanos crearon lo que ellos llamaban una especie de Guardia Nacional, que era una especie de fuerza militar integrada también por soldados dominicanos, adiestrados por los soldados, por los marines norteamericanos. En esas labores, Trujillo se destacó. Por ejemplo, en la zona este del país, Trujillo persiguió a un frente de lucha que se había creado, que se llamó despectivamente Los Gavilleros. Se les llamó despectivamente Los Gavilleros, pero eran patriotas dominicanos que se oponían a la intervención norteamericana. Y Trujillo prácticamente, entre comillas, pacificó el este. Con eso fue ganando galones y fue ganando valoración a través de la presencia norteamericana en el país. Todo esto le sirvió para luego ejercer el poder máximo militar en nuestro país bajo el gobierno del presidente Horacio Vázquez, que fue el gobierno que ejerció los controles del Estado del poder luego de la salida de las tropas norteamericanas. Pero a Horacio Vázquez también lo traicionó Trujillo. Trujillo lo traicionó porque no solamente había sido un beneficiario del presidente Vázquez, sino que el presidente Vázquez pretendió prolongar el mandato en el poder, o sea, una manera de reelegirse. Y porque su mandato concluía en el 1928, cuatro años, de 1924 a 1928. Entonces él quiso prolongar su estadía en el poder bajo una serie de subterfugios de que era necesario, con el mismo argumento que se utiliza siempre para prolongar la estadía en el poder de los mandatarios, para garantizar la paz, el orden. Y efectivamente se produjo una rebelión que se inició en Santiago, que se conoce como la Revolución de Febrero. Y Trujillo, que estaba al frente del ejército, en lo que era la fortaleza Osama, aquí en la ciudad de Santo Domingo, le había jurado lealtad al presidente Horacio Vázquez. Pero sin embargo, permitió que entraran los elementos que se habían alzado en armas contra el gobierno Horacio Vázquez, y bueno, se puso del lado de los golpistas, de los conspiradores. Esto dio como resultado, en poco tiempo, la creación de un gobierno provisional que preparó elecciones supuestamente libres en el país. Trujillo no podía ser candidato. No podía ser candidato porque era militar. Y le estaba prohibido por la Constitución. La Constitución no prohibía. No podía ser militar. Un militar no puede ser presidente a menos que renuncie a su condición de militar. Sin embargo, Trujillo se impuso, desató una represión política sin precedentes contra los opositores que tenían, digamos, determinadas posibilidades de alcanzar el poder. Los partidos se retiraron de las elecciones. Cambió la Junta Electoral de entonces por una Junta Electoral a su conveniencia. Y ganó, entre comillas, las elecciones del 16 de mayo de 1930. O sea, Trujillo sube al poder sobre la base, digamos, de acciones ilegales, arbitrarias, abusivas, criminales, terroristas. Y así se instala Trujillo sobre la base de esos procedimientos inadecuados para una democracia política. A partir de ahí, Trujillo gobierna con mano de hierro, con puño de hierro. La República Dominicana se centraliza a través de Trujillo. O sea, nada podía ocurrir en la República Dominicana si no contaba con la autorización, cuidado, con la autorización y de Trujillo en el ejercicio de mano. Entonces, en ese proceso se da un fenómeno atmosférico que devasta la ciudad de Santo Domingo. Se llamaba todavía Santo Domingo de Guzmán. Eso fue el ciclón San Zenón. El ciclón San Zenón. El ciclón San Zenón ahí mismo en el año 1930 prácticamente destruyó la pequeña ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Hubo, bueno, cantidad extraordinaria de muertos. Entonces, destruyó todos los cimientos de la estructura que había física del país. Y Trujillo, de alguna manera, logró reconstruir la ciudad. O sea, él logra reconstruir la ciudad, logra reorientar el gasto público, empieza a incrementar, digamos, el desarrollo de la economía en el país, pero siempre alrededor de él. O sea, todo lo que significaba progreso para el país gravitaba sobre la figura de Trujillo. O sea, Trujillo era el gran beneficiario del crecimiento económico en el país. Así, durante 30 años asesinó a miles de opositores. Otros tuvieron que salir del país, exiliarse. Otros intentaron derrocar a Trujillo en ese periodo. Y las expediciones armadas o las repatriaciones armadas, no se puede decir que fueron invasiones, porque un dominicano no invade su país. No invade su país. Entonces, en ese sentido, fueron liquidadas todas las tentativas para derrocar a Trujillo. Las conspiraciones. Hubo varias conspiraciones en los cuarteles, en las Fuerzas Armadas. Fueron también detectadas por Trujillo. Asesinados los complotados. El caso es que Trujillo, con una mano de hierro, logró someter a su voluntad a la mayoría de la población dominicana, ejerciendo, haciendo elecciones, entre comillas, cada cierto periodo libre, pero solamente con él como candidato, o con los candidatos que él apoyaba, porque también creó gobernantes títeres, presidentes títeres. Un hermano de Trujillo fue presidente. Otro, como el doctor Balaguer, también fue un presidente títeres de Trujillo. Y otra serie de funcionarios que ejercieron poderes en la República Dominicana. Entonces, en ese periodo de Trujillo, Trujillo, en base al trabajo semiesclavo, se pagaba muy mal. O sea, los estándares, digamos, de salario en la República Dominicana no se podían comparar con el desarrollo de algunas economías en el mundo. Ni con el desarrollo propio, ya que exhibía la ciudad de Santo Domingo. Ni con el desarrollo propio. Eran salarios muy bajos. Se vivió una vida muy precaria. No se permitía, digamos, la expansión de las fuerzas productivas en términos que pudieran competir con Trujillo, porque Trujillo era el dueño de todas las fuerzas económicas del país. De todas las industrias. Bueno, al decirle que cuando Trujillo muere, y cuando finalmente las empresas del país económico de Trujillo pasan a mano del Estado Dominicano. Sí, hace el patrimonio nacional. Todas eran de Trujillo. Todas pertenecían al generalísimo Rafael Trujillo Molina. Y muchas de ellas fueron vendidas al sector privado. Fueron la Gran Corde. O muchos sectores. Exacto, la Gran Corde. Y muchas de ellas pasaron también, fueron transferidas a grupos económicos privados que Trujillo había de alguna manera integrado a los consejos de dirección de las empresas. Ese es el origen de muchas riquezas en la República Dominicana. De esas grandes familias que nunca se han querido declarar de manera abierta y ha sido protegida. Porque Trujillo nunca permitió el desarrollo de la libre empresa en la República Dominicana. Todo lo que florecía en ese periodo tenía que ser el amparo de Trujillo con la participación de Trujillo. O sea, en sentido general. En sentido general. Entonces, quiero señalarle que esa era una situación que oprimía las posibilidades del dominicano de crecer, convertirse en una figura. Aparte de que no había ningún tipo de libertad. O sea, el dominicano no era libre de expresar sus opiniones. Nunca hubo elecciones libres en nuestro país. Hubo mascaradas. Mascaradas. Y en ese proceso hubo grandes tentativas para derrocar a Trujillo. Puedo citar, por ejemplo, algunas de las más importantes. Incluso una que no se llegó a materializar. Que fue la frustrada invasión de Cayo Confite en Cuba. Que era una invasión que dicen algunos observadores de la época. Que de haber llegado a las costas dominicanas habría tenido posibilidades de éxito. Primero porque venían alrededor de 1200 a 1300 combatientes. Muchos de ellos, veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Ya tenían experiencia. Ya tenían experiencia. Y algunos incluso veteranos de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Y la Segunda Guerra Mundial, que como usted sabe, terminó en el año 1945. Esta expedición armada venía en el 1947. Se le llamó de Cayo Confite porque esa era una porción territorial de la isla de Cuba. Cercana a la isla. ¿Qué razones de donde supuestamente iban a partir? Iban a partir. Tenían incluso, tenían aviones. Tenían aviones de guerra. Tenían varios barcos. Era una flota armada. A Trujillo le habían suspendido la compra de armamentos. Le habían suspendido la compra de armamentos. Y por lo tanto Trujillo no tenía ninguna posibilidad de accionar victoriosamente contra los expedicionarios que venían en esa lucha. Entonces Trujillo lo que hizo fue que compró, oígame esto y a los amigos televidentes, compró al jefe del ejército de Cuba. Se llamaba Genovevo Pérez Dámara, que era el que estaba coordinando y patrocinando el apoyo del presidente de Cuba en ese momento. Era Grau San Martín primero. Y luego, cuando se inició el proceso de Cayo Confite, era el presidente Grau, se escribía Grau de San Martín. ¿Entiendes? Entonces, y después lo sucedió, Prioso Carrá, que le siguió dando el apoyo a la invasión, a la expedición armada. Prioso Carrá, entonces lo que hizo, y el jefe del ejército tenía instrucciones de apoyar la expedición dominicana, que no era solamente dominicana, había un porcentaje alto de combatientes internacionalistas que venían a dar su sangre por la libertad del pueblo dominicano. Entonces compró a Pérez Dámara. ¿Cómo lo compró? Mandó a varios emisarios a la ciudad de Miami, a las que asistió Pérez Dámara, eso está debidamente documentado, y dicen que lo compró por medio millón de dólares. Otros dicen que fue por menos de 200 mil dólares, y hay quienes, como Fidel Castro, que habla de eso, que dice Fidel Castro en su memoria, que fue alrededor de un millón de dólares. O sea, no hay una cifra exacta, pero sí se sabe que lo compró, porque el que salió de Miami, disolvió la expedición. En el momento en que la expedición venía a las costas de Santo Domingo. Ustedes me dirán, los amigos televidentes, se preguntarán, ¿por qué Trujillo no lo dejó llegar, como hizo con otras expediciones? Era que Trujillo no tenía en ese momento el volumen de fuego para contrarrestar esa expedición. Porque esa era de las primeras. No, y además, en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Estado norteamericano le había suprimido, o sea, había toda la ayuda militar a la República Dominicana. Había una corriente democrática ahí, con la caída de Hitler y del eje nazifascista. Y entonces las dictaduras como la de Trujillo, en ese momento, 1946-45, eran mal vistas. Entonces el sector liberal norteamericano le había prohibido venderle armas a Trujillo. Nadie le vendía armas a Trujillo. A Trujillo necesitaba ganar tiempo. Ganó tiempo. Cambió la administración norteamericana y logró que los norteamericanos volviesen a abastecerlo de armas. Y se preparó para nuevas expediciones armadas. Luego, aquí vino una expedición que fue una especie como de rémora, no de rémora, fue una especie como de secuela de la frustrada de Cayo Confite, mucho más pequeña, la de Luperón, la del 19 de junio de 1949, en la bahía de Luperón. Pero esa fue aniquilada por Trujillo porque venían tres aviones de guerra y solamente llegó uno a la República Dominicana. Los otros no tuvieron... Uno estuvo al punto, tuvieron al punto de morir los combatientes porque se juntaron con un ciclón, un fenómeno atmosférico. Tuvieron que aterrizar, bueno, de emergencia, en un islote. Y la otra se detuvo en la isla de Cozumel, la isla de Cozumel, mexicana, para abastecerse de gasolina. Y ahí lo atraparon y no pudieron venir. O sea, que el verdadero volumen de fuego fue atrapado. Y las tres naves, la que llegó aquí era la de más pequeño volumen de fuego. O sea, que Trujillo fue fácil aniquilar. Al regreso... Fueron masacrados los héroes de 1952. La expedición del 14 de junio de 1959 de los héroes y mártires del 14 y del 20 de junio de 1959 por las playas de Maimón y Esteroondo y por las montañas de Constanza. Esa fue de gran envergadura. Tuve el apoyo de Rómulo Betancourt, el presidente de Venezuela y de Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana que apenas hace algunos meses había tomado el poder en Cuba, derrotando precisamente a un ejército como el de Trujillo, que era el ejército de Batista. Entonces, eso contó con ese apoyo, pero fue delatada. Trujillo sabía la hora que venían, por dónde venían. Aquello fue un desastre. Y fueron masacrados los héroes de 1959. Trujillo gobernó a sangre y fuego. Trujillo creó una policía secreta altamente criminal que la dirigía al teniente coronel, Johnny A. García. Eso, ellos hicieron incluso una cárcel de tortura famosa que se llamó La Cuarenta. La Cuarenta. La Cuarenta porque estaban en una calle en las afueras de la ciudad, casi en un terreno semirural. En ese entonces, en las afueras. Hoy no, y hoy está dentro de la ciudad. La zona de Cristo Rey. Exacto, la zona de Cristo Rey. La calle La Cuarenta, por cierto. Y ahí había una especie de... Se llamaba Rancho Jaquelín. Era una especie de casa aislada. Y ahí habían celdas donde se torturaban a los prisioneros. Donde muchos murieron sentados en una famosa silla eléctrica. Incluso hay fotografías de eso. Donde colocaban a los prisioneros. Le aplicaban descargas eléctricas. Y ahí murieron una gran cantidad de dominicanos. Fueron masacrados y torturados. Bueno, solamente de Santiago 27 jóvenes que fueron conocidos entonces como los panfleteros. Los panfleteros. Porque habían lanzado unos panfletos criticando a Trujillo. Los 27 lo mataron en La Cuarenta. O sea, al primero lo torturaron en la silla eléctrica y luego lo arcaron. Y todo eso fue obra del temible matón llamado Johnny A. García. Del que dicen del que dicen el que murió en Haití y otras versiones dicen que está vivo a los 94 años. De esas versiones me sorprendí al escucharle hablar sobre la revelación de Doña Gloria Bolaño. Sí, así es. Y nos sucedió algo parecido. A usted un año posterior al mío porque a mí en el año 1998 en la ciudad de Miami ella me reveló esa condición de que él estaba vivo que estaba en México estaría en México según los datos que ella podría manejar y realmente yo no dudé yo no he dudado de que eso tenga toda la posibilidad porque nunca el cadáver de él fue encontrado. No hay ninguna prueba de su muerte. Y ella estuvo aquí en el país la señora Gloria Bolaños en el año 2001 cuando el gobierno de Hipólito Mejía ella vino a ver el doctor Albert un señor que tenían había unos negocios con unos bonos chinos. Sí, porque ella tiene bonos del tesoro Bonos del tesoro Sí, sí, sí Ah, y entonces Está bien enterado Sí, bueno Gloria Bolaños es una testigo excepcional pero hay otros testigos yo tengo otros testimonios Bueno, ya luego sí, escuché que ha ido a rebatar En los próximos días en la Feria del Libro que se va a hacer en España que está dedicada a la República Dominicana en Madrid el día 12 de junio Dios mediante nosotros ponemos en circulación una obra que se llama Johnny Aves García vivo suelto y sin expediente Ahí hay una serie de datos interesantes sobre este personaje Bueno, pero ese ese es una ese es un elemento concurrente pero no Ahí tenemos una parte de la historia ya en común en el conocimiento Claro, y me alegra mucho tenerla Bueno, el caso es que la dictadura de Trujillo fue fue liquidada solamente había una forma de liquidarla que era matándolo como se le mató el 30 de mayo de 1961 en la autopista que conduce a Jaina En ese proceso la muerte de Trujillo fue el resultado de un agotamiento de la sociedad dominicana Este país estaba extenuado incluso la participación de Trujillo en acciones gangsteriles a nivel internacional no solamente fue el atentado al presidente Betancur de Venezuela que estuvo al punto de matarlo no lo mató por milésimas de segundos no explotaron la bomba por una milésima de segundos sin embargo parte de la escolta del presidente Betancur fue asesinada y Betancur quedó con las manos quemadas del cuerpo quemado bueno el caso es que la OEA a petición de Venezuela investigó el atentado y toda la investigación arrojó con pruebas tangibles que había sido obra del generalísimo Trujillo de la República Dominicana conjuntamente con un grupo de bandidos venezolanos de las fuerzas militares venezolanas no sé la OEA a petición de Venezuela fue convocada para aplicar sanciones a la República Dominicana son las famosas sanciones diplomáticas y comerciales que se dieron a la República Dominicana en la famosa conferencia de cancilleres que se celebró en San José de Costa Rica esa conferencia de cancilleres celebrada en agosto 25 26 de agosto determinó el aislamiento de Trujillo que todos los países de América Latina rompieran relaciones diplomáticas y comerciales no tuvieran comercio con la República Dominicana un verdadero cerco para que Trujillo no pudiese sobrevivir de todos los países de Latinoamérica incluso con el apoyo de Estados Unidos no se imaginen si ya la dictadura entró en una fase de descomposición bueno es que los Estados Unidos con lo que le sucedió con Galíndez realmente ese fue el temor hacia ellos que él le logró invadir su terreno no, no, no violó las leyes federales norteamericanas sí, pero lo invadió y logró y logró secuestrarlo y traerlo aquí y traerlo aquí eso causó mucho temor no, y no solamente eso sino que ignoraba a Trujillo es lo que yo pienso y es lo que se ha podido establecer que Galíndez colaboraba con el FBI por eso Hoover el eterno director del FBI en una rueda de prensa acusó públicamente a Trujillo de haber secuestrado en territorio norteamericano al escritor vasco español Jesús de Galíndez que había escrito un libro muy interesante La era de Trujillo que no era que lo había escrito era una tesis de la Universidad de Columbia que la iban a conocer y entonces en la tesis él hacía un análisis porque él había estado en el país y él había sido refugiado español de la guerra civil española y luego se había ido a cumplir obligaciones del llamado gobierno vasco en el exilio que tenía su sede en Nueva York y entonces Galíndez lo que hace en el libro yo diría que casi todo el libro revela era lo primero un estudio de cómo funcionaba la dictadura la estructura pero no había nada ofensivo salvo un párrafo que a mi modo de ver fue lo que le costó la vida un párrafo en que Galíndez sin ninguna necesidad aunque parezca una crítica y con todo mi respeto a su memoria sin ninguna necesidad arguía que Ranfis Trujillo no era hijo legítimo de Trujillo eso causó un problema familiar eso fue lo que lo que determinó que la voluntad de Trujillo se transformara en una voluntad para muchos una revelación de la que no se debió de involucrar pero que además hoy día eso no tiene ningún sentido en aquella época todavía había muchos prejuicios con los hijos fuera de matrimonio pero hoy día no pero imagínense dentro de esa dentro del contexto de la fecha de la época y eso fue lo que causó el secuestro de Galíndez pero Trujillo no solamente mandó a matar a Galíndez Trujillo mandó a matar a Betancourt Trujillo mandó a matar Trujillo mató al presidente Castillo Armas de Guatemala yo tengo una investigación la racxodia del crimen donde demuestro la participación de Trujillo a través del coronel Johnny Aves García en Guatemala y un grupo militar Trujillo mandó a matar a José Figuérez y no lo pudo matar fueron apresados las personas que Trujillo contrató para matarlo en San José de Costa Rica al presidente Figuérez en el 1958 Trujillo mandó a matar al presidente Villeda Morales de Honduras o sea Trujillo Trujillo era un hombre que no tenía control Trujillo incluso que mucha gente lo desconoce aunque fue su aliado y volvió a ser su aliado pero en un momento dado no era su aliado sino su enemigo mandó a matar a Fulgencio Batista Cuba llegó incluso a tratar de sobornar a varios militares del ejército batistiano o sea Trujillo era un criminal nato aparte de que inclusive se habla de que lo engañó lo rescató aquí lo salvó le cobró o sea lo hizo que trasladara su dinero y luego lo despachó de aquí sin los recursos en las últimas semanas en Cuba antes de que Fidel Castro tomara el poder Trujillo le dio apoyo a Batista el apoyo aquí había una armería que se llamaba Armería San Cristóbal que producía las ametralladoras más rápidas del mundo la gente no sabe eso eso lo había creado lo habían creado unos técnicos alemanes que Trujillo había le había dado participación en la República Dominicana después de la caída de Hitler que llegaron a República Dominicana vía Argentina en el libro mío hay muchos datos sobre eso entonces se montaron una armería la Armería San Cristóbal y las ametralladoras llamaban Cristóbal entonces Trujillo le mandó una cantidad enorme porque le faltaban armas a Batista en los últimos meses para fortalecer a Batista para que resistiera la embestida de Fidel Castro entonces pero Batista no se la pagó porque salió huyendo salió huyendo y se cayó el gobierno de Batista y entonces cuando vino aquí Trujillo le reclamó que le pagara que le pagara su dinero porque le mandó las ametralladoras y Batista le respondió a Trujillo generalísimo ese fue un fue el Estado cubano que se la tiene que pagar entonces Trujillo ahí lo cuenta lo cuento yo en el libro Trujillo se cruzó de brazos y le dijo entonces general Batista presidente Batista entonces usted dice que Fidel Castro que me la va a pagar entonces ahí lo apretó y efectivamente le pagó creo que fueron 5 millones o 4 millones pero además lo humilló lo hizo preso lo hizo preso lo tuvo en la victoria un día un día y medio y lo hizo caminar preso con traje de presidiario así era Trujillo bueno el caso es que Trujillo asesinó lo mejor de la juventud dominicana cayó preso en el movimiento clandestino 14 de junio no hubo un hogar dominicano que no fuera prisionero del terror trujillista por eso cuando yo oigo a alguna gente hablar que se necesita un Trujillo en la república dominicana yo me pongo la mano en la cabeza cuando no hay memoria histórica cuando no se conoce la historia dominicana se dicen barbaridades de esa naturaleza Trujillo ni ningún Trujillo puede volver jamás a tomar el poder en la república dominicana a menos que no tenga vinculación con sus crímenes y a menos que no haga una crítica rotunda a los procedimientos y a las acciones del tirano Trujillo entonces en ese proceso para ya resumir en ese proceso yo puedo decirle que el 30 de mayo de 1961 un grupo de dominicanos valientes decidieron casarse con la gloria en la autopista 30 de mayo en los coches de la autopista 30 de mayo y liquidaron al tirano la muerte de Trujillo desestabilizó la dictadura de Trujillo y en pocos meses la república dominicana arribó a la libertad como consecuencia de los cambios políticos que se produjeron en el estado dominicano al regreso eso es parte de la historia dominicana pero el trujillismo el siglo vigente que nosotros podemos decir hoy en día al comparar esta sociedad con esa sociedad del 61 a raíz de la muerte de Trujillo pero saliéndonos de la parte estructuralmente de democracia sentimos que todavía nuestra sociedad es un tanto limitada con cobarde yo diría muchas veces al tener que enfrentar y asumir posiciones el temor al poder será que todavía hay una generación de hombres que vivieron y tuvieron que contenerse que nos han enseñado a eso o que predominan que sucede lo que pasa es que aunque Trujillo murió el 30 de mayo las estructuras del estado permanecieron intocadas aquí no se produjo una revolución o sea un cambio radical en la concepción trujillista del estado nos liberamos de Trujillo conquistamos la libertad la libertad de hablar la libertad de discutir esos principios básicos del ser humano pero no desmantelamos la estructura de pensamiento que Trujillo creó en la república la gestión administrativa del estado dominicano es básicamente trujillista es trujillista entonces no se produjo cuando se produjo la revolución que fue en el 1965 fue frustrada como consecuencia ya de hechos históricos que conocemos la intervención militar del 28 de abril norteamericana de 1965 el país cayó en la polarización de la llamada guerra fría o sea la lucha del comunismo el verso occidente tomó otro matiz lo que debió ser la confrontación por la modernización de la sociedad dominicana por los cambios estructurales en la sociedad dominicana por la democracia social y económica en la república dominicana entonces vino una represión política sangrienta una represión incluso que de alguna manera castró muchas posibilidades democráticas de cambio en nuestro país entonces nosotros hemos heredado un conjunto de deficiencias aparte de que el golpe de estado contra el profesor Bush en 1963 impidió que el país pudiese enrumbarse por un sendero más prometedor que aplicaran los cambios que realmente demandaba la sociedad sí porque el gobierno de Bush en el 63 era un proyecto del presidente Kennedy de la alianza para el progreso cuando digo un proyecto no quiero decir que obedecía la alianza al presidente Kennedy porque Juan Bush fue un hombre independiente y con mucho sentido del honor nacional pero dentro de la configuración digamos social y económica del país Kennedy depositó toda su esperanza en la alianza para el progreso para contrarrestarse a la revolución cubana los cubanos planteaban los cambios en América Latina pero desde una posición extremista que sacrificaba la libertad de política pública entonces Kennedy decidió plantear los cambios desde una opción democrática que respetara la propiedad privada pero que hiciera la reforma agraria que distribuyera las tierras ese era el programa de Kennedy si usted estudia los 7 meses del gobierno de Bush se da cuenta que la asistencia de los organismos norteamericanos de ayuda de los programas de ayuda estuvo al día en apoyo a la administración del presidente Bush quien derroca a Bush son los grupos más atrasados de la sociedad dominicana oscurantista más reaccionarios esa es la palabra adecuada y un sector importante del pentágono norteamericano el sector de asesoría militar norteamericana que siempre fue partidario de gobiernos fuertes y que se contraponía al pensamiento de Kennedy y tan es así que derrocan a Bush y Kennedy condena el golpe de estado contra Bush se niega a reconocer a las autoridades del triunvirato ilegítimo incluso plantea un contragolpe en la república dominicana para reponer la constitucionalidad y en eso lo matan y quienes matan a Kennedy Kennedy es muerto no por un tirador solitario Howard por favor es muerto por una conjura de sectores de la sociedad norteamericana representado en gran parte por el militarismo pentagonista norteamericano por un sector importante de la mafia norteamericana y por un sector importante del exilio cubano que veía a Kennedy como un traidor porque entendía que Kennedy cuando la invasión de Playa Girón no completó el plan para derrocar a Castro y no desembarcó las tropas norteamericanas que era la segunda parte del plan que evidentemente de haber desembarcado en Cuba hubiese liquidado al gobierno de Castro entonces veían a Kennedy como un traidor una parte del exilio no me estoy refiriendo al exilio cubano una parte del exilio quizá la parte más recalcitrante conspiró contra la vida del presidente Kennedy todavía hoy todavía hoy se investigan los lazos y los nexos de los grupos que conspiraron contra la vida del presidente Kennedy y el famoso informe Warren que se produjo de un tirador solidario la gente se ríe por lo ridículo por lo ridículo que constituye ese ese informe que no arrojó la verdad sobre el caso de la muerte de Kennedy bueno no hemos debiado un poco lo de Kennedy pero yo quería yo quería señalarlo para decir cómo la democracia dominicana pudo haber funcionado en el gobierno de Bush del 63 claro Bush después se radicaliza ideológicamente ya vienen una serie de acontecimientos nadie entendió por qué la intervención militar norteamericana de abril del 65 el pretexto de que los comunistas se iban a apoderar del país resultó ser insuficiente no era cierto lo demostró la vida inmediatamente posterior y todo aquello que era un resentimiento en la sociedad dominicana se radicalizaron muchos jóvenes que lamentablemente perdieron su vida en la lucha por la democracia y Bush efectivamente evolucionó en su pensamiento hacia posiciones radicales eso es parte de la historia dominicana pero el trujillismo siguió vigente quien retoma el poder en la república dominicana el primero de julio de 1966 el presidente Balaguer que era el presidente en el momento de la muerte de Trujillo de Trujillo el heredero de todo el pensamiento de Trujillo claro Balaguer no fue un Trujillo o sea Balaguer no fue a ejercer el poder como un dictador pero si permitió la práctica de acciones represivas y autoritarias contra sus opositores si empleó un método político de trabajo en el estado que se correspondía con una visión atrasada de la sociedad si llevó al seno de las fuerzas armadas la división de grupos militares enfrentados que todo el mundo recuerda si promovió la represión en grado digamos definitivo y hizo de la reelección presidencial un objetivo permanente para estar en el poder en la república dominicana y evitó la alternabilidad democrática que hubiese sido un gran aporte a la democracia nosotros logramos la alternabilidad democrática en 1978 pero no fue que Balaguer la posibilitó fue gracias a la presión internacional a la lucha pacífica del pueblo dominicano y a la oposición del pueblo ya que realmente y sobre todo al papel que desempeñó la nueva administración norteamericana encabezada por el presidente Jimmy Carter Jimmy Carter fue un gran aliado del cambio en la república dominicana en 1978 de eso hay bastante documentación ya sea la historia reciente nosotros sentimos algo gobiernos demócratas con concesiones totalmente diferentes tanto la del doctor Balaguer como lo que fue la base de los gobiernos de Trurillo y sin embargo todavía impera el que la lucha por el poder nos hace ver hacedores de esa de esa dictadura y que el poder por el poder lo permite todo bueno porque aquí ha habido una degradación del debate y de la formación ideológica en el escenario dominicano o sea hoy día por ejemplo aquí hay una ausencia total de argumentación teórica ideológica o sea total usted me dirá bueno pero acuérdese que se cayó el muro de Berlín que se cayó la confrontación Unión Soviética Estados Unidos acuérdese que las ideologías cambiaron es que eso no implica que desaparezcan digamos el basamento ideológico político de las formulaciones de los estados eso no indica que no se discuta el estado social eso no indica que no se discutan las acciones para convertir la gobernabilidad de un país en una participación colectiva de sus fuerzas más sanas democráticas o sea aquí lo que hay es una renuncia total a ese proceso aquí ha habido una corrupción en grado generalizado como jamás se había conocido en la sociedad dominicana y una complicidad del sector político y una complicidad no yo diría una degeneración una degradación del sector político y además fíjese que es un dato importante que yo creo que hay que notar que en el problema en el proceso de la corrupción Trujillo robó Trujillo fue un gran ladrón nacional pero robó para él o sea Trujillo Trujillo no tenía depositado en el exterior ni un centavo o sea toda su fortuna se quedó aquí cuando los héroes del 30 de mayo lo liquidaron hoy día o sea hoy las fortunas no se saben dónde están no se saben dónde están estamos esperando la develación de los bancos internacionales los papeles de Panamá la que yo qué o sea todas las cosas los Odebrecht que no terminan de hablar claro o sea pero Trujillo no Trujillo dejó su fortuna en la república esto no lo digo como un mérito a Trujillo lo digo como un elemento catalizador de que esas riquezas que después fueron más dilapidadas en este país y vendidas en este país que nunca debieron venderse y distribuidas por aquellos que estaban alrededor del régimen que muchas veces se vistieron de héroes pero que eran cómplices de ellos que fueron cómplices los cómplices del sistema se hicieron negociar entonces el pueblo dominicano ha sufrido un retroceso en términos políticos aunque en términos de libertad la libertad de palabra conservemos realmente pero yo creo que ahí nos hemos confundido pero ahí nos hemos confundido nos hemos confundido y lamentablemente hoy hablamos de democracia una democracia real porque tenemos que decir que es real ahora con muchas todavía con muchas cuentas pendientes para nosotros podernos sentir satisfechos como ciudadanos por supuesto la primera es la de que los partidos políticos dejen de actuar primero bajo el secuestro la dirección de los partidos la secuestran y no permiten la democracia interna así es entonces de nada tiene sentido hoy ser miembro de un partido político porque al final uno se tiene que convertir en un cómplice o en uno más de esos miembros que simplemente van a tener que decir levantar la mano para aprobar con lo que no está de acuerdo así es así es así es entonces ha habido una suplantación digamos de la voluntad democrática de las organizaciones en sentido general siempre hay excepciones evidentemente nada es absoluto nada es absoluto hay excepciones pero no son suficientes para garantizar un reordenamiento democrático de la nación dominicana hoy día nosotros estamos discutiendo temas que debieron concluir en el siglo pasado en la república dominicana nosotros no debíamos convertir la modificación constitucional en un tema político crucial en nuestro país o simplemente de candidatura o simplemente de candidaturas entonces gran parte del país político digamos está en la chismografía política hay los temas básicos de sociedad aislados no se discuten se discuten muy pocas veces entonces eso le ha permitido a una camada de políticos oportunistas lograr comprar votos de los electores utilizar los recursos del estado o romper con programas de asistencia social entre comillas que ni son suficientes para resolverle sus problemas pero si son valederos para cambiar su criterio y alterar su conciencia política democrática entonces esa es parte del drama hay bien el populismo político pero en su peor fase porque hay un populismo que en la experiencia latinoamericana porque ya no es ideológica es simplemente de conducta y de buscar lo que creo que me conviene y no me importa la sociedad tampoco soy condenado por la sociedad porque la sociedad al final es cómplice es cómplice y esa es en estos momentos ese es mi mayor trauma así es que hemos llevado las cosas a un nivel donde quienes no tenían condiciones se han apoderado del poder en sentido general porque vemos todos los partidos son los mismos tanto los de oposición como los de partidos de gobierno se han apoderado del poder y han utilizado ese poder para ellos simplemente validarse así es validándose a través del poder político así es y la sociedad suelta así es entonces hablar de un cambio también muchas veces se nos dice a nosotros vamos a cambiar pero esto es un cambio de que de nombre por nombre exacto hay que cambiar la sociedad hay que cambiar las estructuras sociales hay que cambiar nuestro comportamiento hay que cambiar nuestra conducta hay que cambiar nuestra precaria formación no solamente en términos políticos en términos educativos en términos sociales tenemos que dar paso a un mundo nuevo y de conducta social y fíjese que vivimos en un mundo en un mundo que está evolucionando a paso gigantesco o sea estamos en la era cibernética estamos en la era digital estamos en la era global estamos frente a acontecimientos en el campo científico que desbordan incluso la imaginación más fecunda que pudo haber en el siglo pasado o sea estamos ante cambios reales claro en medio de una gran inequidad en medio de grandes injusticias evidentemente porque los pueblos de poder siguen jugando digamos a sus propios intereses pero nosotros tenemos que luchar por una mayor democracia más democracia más una regeneración del cuerpo político dominicano este 30 de mayo este 30 de mayo de 1961 que nosotros estamos hoy recordando debe servirnos como una reflexión como una reflexión honrar a los héroes que acudieron a su cita con la historia y recordar que ese hecho histórico de quitarnos a Trujillo del medio debe ser completado todavía hoy está pendiente con una sociedad democrática más amplia de mayor participación con mayores beneficios para las clases más necesitadas con un concepto diferente que contrarreste la tendencia egoísta que predomina en vastos sectores organizados de nuestro país yo creo que esa debe ser la gran lección y los demócratas tenemos que reunirnos y tenemos que juntarnos y pasarle por arriba incluso a los intereses particulares tenemos que crear un gran frente una gran fuerza social incluso política y hasta electoral con un programa mínimo con un programa mínimo que pueda de alguna manera ser sustentado por las fuerzas económicas vitales de la sociedad un programa mínimo a desarrollar en tres años en cuatro años para empezar a crear las bases de un cambio en la República Dominicana y para que cada 30 de mayo los dominicanos podamos sentirnos orgullosos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos podamos sentirnos más orgullosos de aquel paso heroico que un 30 de mayo de 1961 alrededor de las 10 de la noche vieron ellos cuando emboscaron al tirano a esa fiera llamada Rafael Leónida Trujillo que deformó completamente la estructura social dominicana la mentalidad de los dominicanos que humilló como déspota digamos la dignidad de todos nosotros ya que nuestra clase política deja el temor que abandone el temor porque tienen un miedo al perder el poder o sea se han visto colocados dentro de unas posiciones políticas y sociales que realmente le han temido tomar acciones como que sienten que si toman acciones y en el mañana lo van a perseguir o la sociedad lo echa a un lado pero no hacen nada han pasado por los puestos y los puestos siguen iguales nuestra sociedad se va deteriorando producto de esa poca de esa inacción y de esa falta de responsabilidad al momento de actuar yo creo mucho yo creo mucho en la juventud dominicana pero en la juventud que se está capacitando en la juventud que se está formando en la juventud de las universidades en la juventud de las escuelas en ese tipo de digamos de segmento social y en la juventud libre y la juventud libre aquella que ya no nos va a preguntar a nosotros por quien votar sino que va a tener su propia conciencia y su propia libertad y sus intereses para accionar para comprometerse así es porque estamos apostando una generación inmediata así es estamos hablando que aquí en el año 2020 debemos cerrar muchos capítulos por supuesto y debemos dar un paso adelante pero muchos capítulos y no quedarnos atrás porque si nos quedamos atrás la sociedad va a entrar en descomposición absoluta y el día que entran en descomposición absoluta no tenemos nada que hacer en este país y el primero de los capítulos es el de nosotros ver los nuevos caudillos que se han convertido en eternos candidatos años por elecciones tras elecciones no importa si ganen o no así es o sea nosotros debemos ser una sociedad ya con un sentido diferente y con una orientación diferente de avanzada debe haber movilidad económica movilidad política movilidad social totalmente de acuerdo nosotros tenemos un país una tierra bendecida por Dios productiva en capacidad de satisfacer las necesidades de sus habitantes pero necesitamos un reordenamiento estamos entonces aquí llegando donde se hará un homenaje un acto que debe ser de eterna recordación si realmente si no a los héroes el 30 de mayo este acto todos los 30 de mayo 30 de mayo se realiza con la participación de las fundaciones pero específicamente de la fundación 30 de mayo que está integrada por familiares de los héroes del 30 de mayo hay un relevo de generaciones para rendir homenaje a los mártires para que no haya olvido porque la desmemoria atenta contra digamos la integridad humana social y política de los pueblos entonces hay que preservar esa memoria y yo creo que se hace un gran acto aquí siempre incluso se cantan canciones hay discursos hay una reafirmación de una voluntad ciudadana para preservar esto y para que el pueblo dominicano no pierda su memoria bueno así que vamos vamos a hacia el acto para también compartirlo con ustedes como no como no muchísimas gracias para mí es un honor siempre para nosotros realmente que esta base y este conocimiento permanezca y que las nuevas generaciones que es a las que nosotros estamos queriendo hacer el llamado de atención con este tipo de programas sepan cuál es el compromiso que tiene es un compromiso de generación porque no se puede nada más mirar lo malo también tenemos que saber cuáles han sido los grandes pasos que aquí se dieron para hoy poder tener el nivel de libertad por lo menos el derecho a hablar y el derecho a nosotros también transitar y observar cosas así que le toca a esa nueva generación de políticos y de sociedad a dar sus pasos y a buscar sus propias libertades así es de acuerdo gracias hoy se cumplen 58 años del ajusticiamiento del tirano Rafael Trujillo y es importante que en el día de hoy recordemos con respeto a las miles de víctimas de esa dictadura que al mismo tiempo les rindamos homenaje a los protagonistas de esa jornada heroica y al mismo tiempo que relacionemos la importancia de ese hecho con lo que está aconteciendo hoy en día en la República Dominicana hay personas que están haciendo la apología de la tiranía trujillista eso en parte tiene que ver con el hecho de que hay insuficiencias en nuestro ordenamiento democrático pero yo quisiera resaltar que los problemas de la democracia no se resuelven eliminando la democracia los problemas de la democracia se resuelven con más democracia si la democracia dominicana es limitada es imperfecta pues tratemos de mejorarla tratemos de corregirla incluso exaltar los hechos de sangre del tirano trujillo enarbolando la mano dura para resolver problemas de la República Dominicana es un hecho que está tipificado en las leyes dominicanas como delito y creo que es importante decirlo hoy porque si bien la República Dominicana no ha logrado no hemos logrado construir una democracia plena pero eso no es razón para pretender de manera absurda retrotraernos en el pasado hoy conmemoramos el 58 aniversario del ajusticiamiento del dictador Trujillo y estamos aquí en el monumento a los héroes del 30 de mayo en la avenida George Washington justo frente al lugar donde él fue ajusticiado hace 58 años la importancia de que este acto se celebre cada año es precisamente para que la juventud dominicana y el pueblo en general mantenga vivo en el recuerdo colectivo la acción heroica que se llevó a cabo aquí hace ya 58 años que permitió que los dominicanos nos desfujáramos de la dictadura turmellista y comenzáramos a construir una sociedad democrática que también ha costado mucho sacrificio y mucha sangre muchas luchas para poder construir este sistema democrático que aún con sus imperfecciones hoy disfrutamos pero gracias a la acción de esos hombres de hace 58 años que llevaron a cabo la hazaña de eliminar la dictadura de Trujillo con su acción heroica en este acto conmemorativo al 58 aniversario del ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo estuvieron presentes distintas personalidades y se finalizó con la participación del cantautor Claudio Cohen Sé que hay en tus ojos un solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en mi lugar conmemorativo